Hola a todos, hoy os voy a hablar de una de las herramientas más importantes del equipo de un fotógrafo, que son los trípodes. Como sabéis, a nivel trípode lo utilizamos para estabilizar nuestra cámara y en algunas tomas es algo que nos puede venir muy bien y en otras directamente es algo absolutamente indispensable. Para algunos tipos de fotografía prácticamente es tan importante como la cámara o la lente y no se podrían realizar sin ello. Dejadme antes que os hable un poco de la marca Leofoto, que igual no la habéis oído porque yo no la conocía y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Leofoto es una marca que no es nueva, aunque ya os digo que aquí en España es poco conocida, pero llevan desde 2013, diseño británico, materiales de altísima gama, prácticamente todo es de carbono y de aluminio aeronáutico, o sea que son muy buenos materiales y hoy os voy a hablar del LQ324C, que es el trípode nuevo que han sacado al mercado, que es un trípode brutal. Dejadme que lo monte y os explico un poco las características de este trípode y por qué es el mejor trípode que he probado nunca. Vamos a abrirlo. Este es el LQ324C, lo tengo aquí, viene montado con la rótula, la LH40, y se trata de un trípode de carbono, como digo, multicapa. Dejadme que ponga la maletita por aquí, la pongo fuera, y así nos la quitamos de en medio. Este trípode, como os digo, está construido con carbono multicapa con forma de pico de montaña. Es básicamente la mayor calidad de carbono que podéis obtener por encima del carbono de 10 capas, que era lo que hasta ahora era lo más. En este caso, este trípode tiene una construcción incluso superior en cuanto a la calidad de la fibra de carbono. Además, las partes que no son de carbono, que son de aluminio aeronáutico inoxidable, con lo cual es un trípode que aguanta lo que le eches y que nos va a durar muchísimo tiempo. El LQ324C es un trípode que combina precisamente eso, unos buenos materiales para conseguir lo que es primordial en un trípode, que es que tenga una estabilidad tremenda, pero a la vez con un peso lo más contenido posible para que sea práctico de usarlo en el día a día. Es un trípode de cuatro secciones que básicamente funciona con cierres de rosca, que para mí son los más cómodos. Es decir, no tenemos palancas, abrimos, buscamos, bloqueamos y queda cerrado. Es muy cómodo y además tiene unos cierres de rosca muy grandes que nos permiten abrirlo y cerrarlo de forma muy rápida. Por otro lado, el trípode pesa tan solo un kilo y medio, que es muy, muy, muy poco para un trípode tan grande, porque es un trípode que podemos extender hasta casi metros setenta de altura. Es decir, que nos cubrirá con perfecta, absoluta fiabilidad todo lo que queráis hacer con este trípode, tanto poner una cámara a nivel de ojos del fotógrafo, como bajarlo a nivel de suelo, porque además nos permite, con una serie de accesorios como este, el poder ponerlo a ras de suelo sin la columna, para que no toque la columna al suelo. Entonces esas son partes importantes que hacen que el trípode sea muy, muy útil. Como os digo, además de esos 1,5 kilos, que es muy poquito para un trípode, y esa altura tan grande, la otra parte buena es que tiene una capacidad de carga muy importante, y es que nos permite cargar hasta 15 kilos, que para cualquier fotógrafo es mucho más de lo que pesa ninguna de nuestras cámaras. Pero eso nos garantiza que con una cámara encima, que tenga una cámara de un kilo y medio o de dos kilos, nos va a ofrecer una estabilidad absoluta, incluso con teleobjetivos muy largos. Con eso tenemos un trípode que tiene todo lo bueno que tiene que tener, que es estable, que es ligero, que es cómodo de utilizar, y que encima, pues eso, se abre y se cierra fácilmente y podemos modificarlo fácilmente. Otra de las partes importantes que tenemos en un trípode, o quizá una de las que más afecta a nuestro uso diario, es el tema de la rótula. En este caso, este viene con la rótula LH40 de Leofoto también, que es una rótula de bola de altísima calidad, con una facilidad de uso en la fricción de la bola, que es increíble. Evidentemente podemos cambiar el flujo de la fricción de la bola, consiguiendo que se desplace más o menos rápido y de esa forma bloquearlo según nos interese a nosotros a la hora de trabajar. En definitiva, hablamos de un trípode de muy alta calidad, de muy alta gama, que nos permite conseguir una versatilidad absoluta para este tipo de herramienta y que veréis que con una serie de accesorios que tiene Leofoto, lo podemos montar en todas las posiciones que se nos ocurra para poder hacer la foto que necesitamos hacer. Leofoto, lo podemos montar en todas las posiciones que se nos ocurra en todas las posiciones que se nos ocurra en todas las posiciones. Leofoto, lo podemos montar en todas las posiciones que se nos ocurra en todas las posiciones que se nos ocurra en todas las posiciones. Leofoto, lo podemos montar en todas las posiciones que se nos ocurra en todas las posiciones. Bueno, no voy a subir hasta este mirador. Imaginaros con un trípode más pesado. Bueno, una de las características principales del Leofoto es precisamente esa, que es uno de los trípodes más ligeros gracias a la estructura de carbono multicapa, que es el carbono de más calidad, porque lo que nos interesa de un trípode no es solo que sea ligero, sino que principalmente cumpla su función, que es que sea estable. Entonces, este tipo de material, el carbono y el aluminio de alta calidad que combina este trípode, nos da un trípode con una ligereza brutal, pero que además nos mantiene una estabilidad muy buena, incluso con una capacidad de carga muy alta. Y eso es algo que precisamente es como un poco lo mejor de los dos mundos, que sea muy estable, pero a cada vez sea muy ligero y portátil. Además, las secciones que lo componen, etc., como vimos en la parte en la que os enseñé un poco el producto, permiten que sea también muy, muy, muy pequeñito y lo puedo llevar en la mochila sin mayor problema. Cuando yo viajo y me voy fuera o me voy a expediciones y tal, cuando tengo que llevar un trípode, desde luego el hecho de que sea de carbono marca mucha diferencia, porque entre que tengo que llevar ya todo el equipo fotográfico, los flashes, etc., pues encima añadirle mucho peso con el trípode y la rótula no ayuda para nada. Por otro lado, Leofoto tiene un sistema muy, muy interesante en la parte del cambio de columna. Y os explico, normalmente estamos acostumbrados a ver trípodes que tienen esa columna central, que nos permite que cuando tenemos la máxima altura nos da un poquito más de altura para arriba si necesitamos más de lo que dan las patas de sí. El problema viene cuando lo tenemos a ras de suelo o queremos bajar a ras de suelo, que la columna nos impide tener la altura que queremos, la altura mínima, porque la columna marca un poco la altura más baja a la que podemos llegar con el trípode. Para eso, Leofoto ha diseñado un plato que además con un cambio rápido en tres segundos en el que yo puedo quitar la columna y automáticamente poner este otro plato de 56 milímetros, creo que es, que tiene un gancho por aquí abajo. Entonces me elimino toda esa columna que cuelga aquí en medio y ahora podría abrir las patas y bajar a ras de suelo. Además, ese plato me permite conectarle por arriba cualquier rótula, como la de bola que tenía puesta aquí, o este accesorio que lo que me permite es colocar una, en este caso, la barra central en horizontal para conseguir desplazar el centro de la cámara sobre el trípode, consiguiendo poder hacer planos con proyección horizontal o cenitales, que son tan útiles en tantas ocasiones. Al final es un sistema muy versátil en el que podemos tener la columna en horizontal, en el que podemos tener el plato con gancho para ganar más estabilidad poniéndole peso o a ras de suelo, o en el que simplemente podemos tener la columna tradicional para poder tener un trípode como al uso, en el que podamos subir más allá de las patas. Otra cosa muy interesante es el nivel de accesorios que permite, con los puertos de accesorios que tiene en el trípode, con unas roscas, en que podemos montar monturas adicionales. En este caso yo tengo montado aquí uno con el iPad, porque voy a trabajar, en este caso, con mi Hassel y con la aplicación de Hassel que me permite trabajar viendo todo lo que estoy haciendo directamente en la pantalla del iPad sin tener que recurrir a buscar la pantalla de la cámara. De esta forma puedo ver en la pantalla de aquí y conseguir un resultado mucho más cómodo a la hora de trabajar. Bien, el otro día cuando os estaba enseñando el trípode este nuevo de Leofoto, os comenté que el tema de las columnas de los trípodes era un problema en ciertas ocasiones y hoy justo estoy haciendo fotos aquí con un piloto de Enduro, con Xavi, y precisamente la columna está suponiendo un problema y he pensado que os podía enseñar el porqué. Fijaros, quiero hacer una foto en la que yo tenga un ángulo muy contrapicado de la moto, muy a ras de suelo, para darle dramatismo. Y fijaros como con cualquier trípode con columna central, el problema que tenemos es que lo más bajo que puedo hacer es esto. Yo puedo, evidentemente, bajar la columna, pero tengo que subir las patas porque si no me toca el suelo. O puedo bajar las patas y mantener la columna hacia arriba. En cualquiera de los casos, la cámara me queda aquí arriba y el resultado de la foto, como tenemos ahora la preparación, sería este. Si quiero algo más dramático, pues evidentemente con el Leofoto puedo hacerlo porque tengo el cambio de la columna central por el plato que os decía el otro día, que simplemente lo quito, pongo el plato, puedo hacer el bloqueo y automáticamente puedo conseguir este otro resultado. Otra parte muy importante para mí en un trípode es su durabilidad. Ya os comenté que este trípode es de los mejores materiales, que es la fibra de carbono multicapa y el aluminio y básicamente lo que consigue es ser un trípode duradero. ¿Por qué es importante eso? Porque, fijaros, yo llevo alrededor de unos 15 años como fotógrafo profesional y la mayor parte del principio de mi carrera era fotografía deportiva de acción. He hecho fotografías de surf, he hecho fotografías de motos, hemos hecho fotografías de todo tipo, de deportes de acción en la nieve, etc. Y el principal problema es que siempre acabas utilizando el trípode en sitios donde el trípode acaba hecho polvo. Por ejemplo, en el surf he estado trabajando con el agua hasta la cintura y con el trípode hundido en el agua y evidentemente los trípodes se estropean muy rápido, se estropean muchísimo, el agua les afecta muy mal, el polvo les afecta muchísimo, las rótulas se quedan bloqueadas, etc. En este caso, este Leofoto está hecho con unos materiales muy adecuados y con unos sistemas de las rótulas, etc., que permiten que sea totalmente resistente al agua, al polvo y que además no se oxide, con lo cual tendremos un trípode que lo compraremos una vez y será para toda la vida. Hoy voy a hacer una foto en la que básicamente el motorista me va a derrapar en la cara, bueno, yo a mí no, porque voy a trabajar desde la app de la cámara de la Olympus para poder estar fuera y que no me llenen de piedras, pero la cámara y el trípode van a sufrir bastante y con lo cual necesito un trípode que sea resistente porque si no, cada año voy a tener que comprar un trípode nuevo. Así que vamos a hacer la foto y vemos qué tal sale el resultado y cómo lo aguanta el trípode. Vale, ya lo tenemos listo, Xavi está listo, así que Xavi cuando quiera, espete para arriba. Yo tengo la aplicación del móvil y puedo disparar desde aquí básicamente y no tengo que estar ahí porque me va a tirar la onda nada de arena y de piedras y vamos a ver cómo sale esto. Venga, pues cuando tú quieras Xavi, yo me voy para el rincón. Desde aquí podré controlar la cámara. Además, como tengo live view, puedo ver perfectamente cuándo Xavi viene y como voy a disparar en ráfaga, veremos. Vale, dale. A ver qué tal sale esto. Bueno, a ver qué tal. Bueno, como veis en algunas fotografías el equipo sufre y es muy importante tener un equipo que nos permita sobrevivir a este tipo de cosas. Ahora mismo acabamos de tirar un montón de tierra. No es solo polvo, sino es tierra, con lo cual lo normal es que la mayoría de trípode se nos metería por dentro de las juntas, etcétera, y eso iría perjudicándolo. Lo bueno de este trípode, que como evidentemente no se estropea con el agua, pues para limpiarlo, pues simplemente hacemos esto y queda el trípode como nuevo y no nos tenemos que preocupar para nada. La cámara también, que también resiste el agua. Bien, me habéis visto utilizar el LQ324C en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, tanto para llevarlo por la montaña con lo fácil que es cargarlo porque básicamente no pesa nada y es muy cómodo de llevar, como también para utilizarlo en ciertas fotos donde es un poco más arriesgado y donde un trípode de aluminio, etcétera, pues sufriría de la oxidación del agua, etcétera. Y este nos permitiría meterlo en el mar, nos permitiría trabajar, pues eso, lo que os decía antes, trabajar en una playa, haciendo surf y ponerlo con todas las patas dentro del agua por esa altura de 1,70 m que tiene, que nos permitiría tenerlo fuera del agua aunque nosotros estemos tras rodillas en el mar. Y saber que el trípode nos va a aguantar toda la vida porque no se oxida, porque tiene un material de altísima calidad, porque lo podemos limpiar con agua dulce como si nada y tener un resultado final que nos queda el trípode como nuevo, pues desde luego es una garantía. Hablando de garantías, Leofoto ofrece 10 años de garantía en sus productos, así de seguros están de la calidad que tiene este trasto y lo que se puede hacer con él y que lo va a resistir todo. Así que si lo que queréis es un trípode para toda la vida, yo creo que sin duda Leofoto no solo tiene este, que evidentemente es la gama más alta por todos esos materiales que hemos hablado, aeronáuticos, multicapa de carbón, etcétera, pero tenéis otros modelos, voy a dejar por aquí debajo en la descripción del vídeo el catálogo de Leofoto para que veáis un poco los otros modelos que tienen tanto de trípodes como de rótulas y desde luego Leofoto está demostrándose ser una marca que va a dar mucho que hablar con una calidad-precio increíble. Cualquier duda, dejar un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo.